Sobre las 10.000 personas, marcó la primera noche de la fiesta de la Vendimia en Santa Cruz. La jornada comenzó con la interpretación del cantante santacruzano, Eduardo Arce, quien deleitó con su presentación. Anterior fue el turno de la elección de la candidata reina, distinción que cayó en Ignacia Muñoz Seyel, primera virreina, Rocío González, y segunda virreina, Consuelo Muñoz. En esta primera noche, además, el plato fuerte, sin duda, fue la gran presentación del grupo nacional Noche de Brujas, quien luego, además de una hora de actuación, dejó eufórico a los miles de asistentes en la Plaza de Armas de Santa Cruz. Un saludo por la Vendimia, un saludo por Santa Cruz. Solamente agradecer humildemente en nombre de mis compañeros Noche de Brujas, a toda esta gente que nos acompañó hoy, a la municipalidad, que hace posible este gran evento, y solamente felicitarlos por la tradición de los viejos en el escenario. Creo que es una de las vendidas más grandes que tenemos, una de las que tradicionalmente a nivel nacional se hacen, y para nosotros humildemente es un honor estar en esta linda fiesta. Excelente, excelente. Muy bonito, muy bonito. Extraordinario, muy bueno. ¿A quién le gustó? Mucho. Muy buena, muy buena, muy buena. Muy buena, muy buena, excelente. Buenísimo, buenísimo. Excelente. Ay, excelente, buenísimo, sí. Bacán, muy bueno. Muy bueno, bueno. Excelente, excelente. Muy bueno, un siete. Muy especial, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Excelente, muy bueno, súper bueno. Súper bueno, súper bueno. Excelente. Lo mejor de Santa Cruz. Sí, fantástico. Lo mejor. Rico, también lo rico. Para finalizar esta jornada inaugural, la Sonora Juventud de Peumo se encargó de alegrar más la noche con un gran repertorio de estos grandes músicos regionales. Así, de esta forma y superando todas las expectativas, Santa Cruz y su fiesta de la vendimia vivieron esta primera jornada. Raiando sin parar. Aquí quieres si te doy todo y todo mi corazón. Cuando te bailes en tu bote, sal raiando sin parar. Aquí quieres si te doy todo y todo mi corazón. Saltando, saltando. El primo santa es una buena. ¡Ata! ¡Un griego arriba! ¡Vamos! ¡Ata! ¡Ata! ¡Ata!